¿Qué hubo internet? Bienvenidos a Cocinando con Huevo. Hola internet, bienvenidos a Cocinando con Magis. El día de hoy vamos a hacer algo distinto, no va a haber ni carne, ni postres, ni sopas, ni nada, vamos a hacer pastel. ¿Ni postres dijiste? Aguante que pongas café. El día de hoy vamos a hacer algo un poquito distinto, no voy a estar preparando ni carnes, ni sopas, ni pastas, nada de ese tipo de cosas. Vamos a preparar un postre, voy a hacer cake pops. Y no las clásicas, esas redonditas que todos vemos siempre. Esta es una idea que vi hace poco y tengo rato queriendo hacerla. Sin más por el momento vamos a ver cómo nos quedan. Podemos estar siguiendo los pasos de esta receta de pastel amarillo de Betty Crocker con exceso de sodio, muy importante. Muy simple la receta, aquí la ponen contra atrás de la caja. Pongamos a precalentar nuestro horno en 177 grados centígrados. Vaciamos toda la harina en un recipiente. ¿De qué? ¿Qué es la caja? ¿Cuánto es de aceite? ¡LOS TEXTOS SAGRADOS! Tenemos nuevo tramoyero. Vaciamos una taza y un cuarto de agua, media taza de aceite oleico y tres huevitos. Y con cápsul. Tres huevitos con cápsul. Batimos todo hasta que se haga una masa. Empezamos lento. Engrase fondo y laterales según la instrucción. Yo usé el oleico en aerosol natural que se me acabó de mantequilla con los joquets de la mañana. Ahora nada más voy a vaciar la mezcla en el recipiente. Ya una vez precalentado el horno voy a poner la mezcla. A hornear. Más o menos unos 20 minutos. Pueden checar con un picadiente si sale líquido. Es que todavía le falta un ratito más. Ya que haya pasado el tiempo suficiente y metiste el picadiente, salió limpio, no salió liquidito. O metiste un tenedor como en mi caso. Vamos a sacar el pastel y dejarlo reposar hasta que empiece. Silencio en mi set. Después de haber dejado reposar el pastel, sigue desmenuzar. Tan bonito que estaba, ¿no? Y huele. Bien rico. Una vez esmoronado el pastel, le voy a echar tantito de este betún con esta cucharita. Agarramos bien así servido. Y mezclamos todo junto. No les dé miedo embargarse las manitas. Terminamos usando un poquito más de frosting. Así debe quedar la masa. Ahora lo que sigue es poner la masa en estos moldecitos de paleta. Los puedes comprar en Amazon. Y los usé en mi video de las alcoholitas heladas. Cheque ese video de las trabajas. Le voy a echar tantito aceite. Esto es para que no se pegue la paleta y se pueda retirar fácil. Y llenamos los moldes, que quede bien reportado cada uno. Le voy a poner los palitos de paleta. Tapamos las paletas. Ahora las echamos al congelador para que se endurezcan y sean más fáciles de dipear en el chocolate fundido. Ya después de haberles tenido un rato en el congelador, ya que las puedo sacar del molde fácilmente. Ya nomás le empujas aquí abajito y retiramos del molde. Para forrar las cake pops, vas a querer un bloque de queso. Y luego pico el bloque de esta manera. Para que lo pueda derretir más fácil. Ya una vez bien picado el chocolate blanco, vamos a derretirlo. Vamos a poner el fuego en mediano. Lo más fácil de todo es hacerlo por medio de baño maría. No tengo una olla para eso, por lo que lo voy a estar derritiendo así por encima del fuego. Y retirándolo cuando agarra un poquito de calor para que no se me esté quemando el chocolate. Después de un tiempo ya metiéndolo al fuego, sacándolo y así. Debe quedar más o menos así. Cualquier cosita más derretido para que esté un poco más líquido. Pero vean cómo está quedando así. Ponemos a calentar agua en una olla grande. Ponemos un refractario de vidrio. Y así es como vamos a hacer el baño maría. Hacíamos un sobre de estos de Hershey y chispas de chocolate. Asegúrense nomás de estar siempre moviendo su chocolate. Ya una vez después de hacerlo sacado del baño maría, lo que sigue es pasarlo a un traste limpio. Y vamos a dejar enfriar un poco el chocolate. Acabo de sacar las paletas aquí del congelador. Están así en medio de estas piedras. Estos perfectos los quieres decir porque los vamos a echar en el chocolate caliente. Y los dos contrastando van a hacer que se endurezca más rápido el chocolate. Ahora, este es un proceso muy rápido. Después de sumergirlas en el chocolate, ten a la mano tu decoración. En este caso vamos a usar cipitas de colores. Vamos tu paleta. Meregas de un lado, del otro, del otro. Recuerden que esto es un rápido. Así me regresa. Meregas. Más chispas. Ya se endureció el chocolate. Ya no le puedo poner más chispas. A eso me refiero con que este es un proceso muy, muy rápido. Vamos a dejar esta aquí y continúas con las demás. Ahora con chocolate oscuro. Un chorradero de chispas estoy haciendo en mi cocina. Me van a odiar en la limpieza. Lo que estás disfrutando de Invisaria. No más. Deja de reírte de mí. Tienes chocolate en el ojo. ¿Qué de su madre estoy haciendo? Ya ni grabas esto. Qué horrible. Última es que voy a hacer la poquería. Bueno, pues ahora sí ya nomás nos queda ver cómo me salió la paletita. Me partí un pedazo pequeño porque no quiero comer una entera. Vamos a ver qué tal. Creo que es el pastel. Está muy rico. En conclusión, no está muy complicado hacer esta, pero son pasos que tienes que hacer muy, muy precisos. Como asegurarte que el chocolate esté muy líquido, que no sea un chocolate muy espeso. Asegúrense de sacar las paletas bien congeladas, que estén duras como piedra, para que metelas al chocolate que va a estar calientito, que no se te desbaraten al momento de estarlas maniobrando en el chocolate fundido. Flashback. Ahora estas las puedes decorar de cualquier manera. Puedes echarle chispas, puedes echarle fruta, puedes echarle granola, algo crunchy, lo que tú quieras. Van a quedar excelentes. Ahora, en mi opinión, yo creo que no voy a volver a hacer nada de repostería. Por lo visto no soy muy bueno con los pasteles, pero el sabor quedaron bien. Eso sí, de sabor, nada me ha quedado mal hasta la fecha. Presentación. Bueno, pues una vez más eso fue todo. Espero les haya gustado el video. Espero lo preparen en su casa y me digan qué tal les quedó ahí en los comentarios. No se olvide de darle like, comentarios, de suscribirse, de todo el show. Muchas gracias por el video. Nos vemos en el siguiente Cocinando con Magis. Bye, bye. Por eso que ya no quiero volver a trabajar en repostería.